regreses ahí, pero mientras pues es lo que hay. Pepillo, el tío Pepillo, el tío Pepillo enfureció, dice que recibió a una periodista en su casa, por lo que entiendo, es que no me queda claro si es Channing Berman o no. No, pues, pero ¿cuándo fue? Más bien ¿cuándo fue? A ver, ahí te va, espérate, óstate. Resulta que defendió a sus perritos recientemente original, fue invitado al programa Monse y Joe, donde compartió una anécdota que resaltó el amor por sus perritos, ¿no? Ya sabemos que los ama, ¿no? No estaba llorando un día en una balacera. Ah, claro. Con los niños, no, le decía, ¿te acuerdas? Es que vine a sacar a los niños. Me representa. Pues sí, que se llaman Tom, Tom y Jerry, ¿no? Tom y Jerry. Tom y Jerry. Y entonces, dice, la mujer cuya identidad no reveló, entonces lo es Channing Berman, expresó sentirse incómoda por la presencia de los perros cuando fue a su departamento, ¿no? Me dijo, quítame los perros de ahí, y les dije, no los voy a quitar porque son perros que están educados para estar ahí. Aparte están en su casa. Exacto, aparte están en su casa y primero están ellos, le contestó Pepillo. Este, las conductoras del programa, junto con la cantante Lucía, apoyaron la decisión. Claro, pues si Lucía ama esta aura. Es que tiene toda la razón, si vienen a tu casa y saben que hay perros en la que se tiene que amoldar es ella, no los perros. Sí, claro, si el perro no se está echando encima. Si no te va a morder y no te va a estar ahí de encimoso, pues sí. Sí, claro, también se pueden poner los perros. Ajá. Sí, sí, pero, pero en este caso, pues no le hacía nada, ¿no? Entonces, Shannick Berman no compartió la misma opinión. Shannick expresó abiertamente su desagrado por los perros, argumentando que no le gusta su olor ni su comportamiento. Tengo derecho a no quererlo. Dijo, no me gusta su olor, ni que se me acerque, ni que me laman, ni nada. Es como Pedro Sola. Pedro Sola. No fue Mara Patricia, porque Mara Patricia también tiene una perrita ahí. Ah, ya se murió. Ah, bueno, pero ya se murió. Pero de todos modos quiere a los perros. Sí. No, no es a Mara Patricia. No. Es periodista que no quiere a los perros. Marta Figueroa. Marta Figueroa, no creo.